Y aquí estamos, librando esta batalla. En el nombre de Dios Todopoderoso, quien es quien nos da la fuerza, nos da la fortaleza para seguir adelante y consolidar a BIMPRO en el tiempo como la máxima autoridad de los derechos conexos en nuestro país. Y aquí estamos orgullosos de ser y pertenecer a la gran familia AIMPRO. Amigos míos, compañeros míos, hermanos míos, felicitaciones. En la bendición de Dios Todopoderoso siempre me lo acompañe y los llene de mucha luz para que AIMPRO siga brillando por el tiempo y por los tiempos. ¡Que viva AIMPRO! ¡Que viva AIMPRO! El 4 es un instrumento musical de cuerdas pulsadas, familia de los cordófonos. Llega a Venezuela en época de la colonia con la campista. Cuando llega, no se conoce como 4 convencional, sino que llega como guitarra de las indígenas. Llega a las costas del Falcón. Se viene por tierra lo que se conoce como el Camino de los Españoles y llega hasta el Tocullo Estadolara, que para ese entonces era el mayor asentamiento de Colón. Es decir, era la capital del país. En ese estado, en esa ciudad, comienza su evolución más adelante y es donde nace nuestro primer 4, conocido como el Octavo. Octavo porque tiene 8 cuerdas, pero en 4 ordenes. Fíjense, si se ponen a detallarlo, son 4 mucho más pequeños que los que se conocen ahora en día. Sus maderas eran maderas muy nobles, maderas nacionales, maderas de cedro. Las cuerdas, cuerdas de tripas de ganado. En ese entonces se utilizaban las tripas de chivo y las tripas de cerdo. Ya este no se fue utilizado por el tiempo de sus cuerdas que ya están deshidratadas. Pero este fue el primer 4 como se conoció en Venezuela. A partir de ese entonces fue evolucionando, fue perdiendo cuerdas. Como vemos en la exposición, sale el 6, sale el 5, sale el requintillo, el 4 Monterol, que fue muy famoso. Todos 4 porque poseían 4 órdenes. Hasta 1922, que es donde se avista el primer 4, con 4 cuerdas, pues lo conocemos hoy. Una de las cosas muy importantes es que el 4 es patrimonio cultural de la República. Debido a que se encuentra en más del 90% de la música de nuestro folclor venezolano. Y que hoy está acabando el mundo. Está llevándose por todos lados. Fíjate, el 4 se ha convertido, más que ser un instrumento musical de cuerdas pulsadas, en un símbolo de patriotismo, un símbolo de venezolanidad. Es decir, no hay un hogar venezolano donde uno vaya, visite un tío, visite a la abuela, visite un amigo, y no haya un 4 brindado. Parte de la familia. Parte de la familia. Y por ser parte de la familia, hoy se incorpora Avinpro también, porque en Avinpro somos una gran familia. ¡Bravo! Estamos seguros que en Avinpro va a seguir sonando la música. ¡Y que suene la música! ¡Avinpro! ¡Y que suene la música! ¡Avinpro! En este día tan bonito, los cumpleaños celebramos hoy a ti. Son 30 años de éxito, de constancia, de perseverancia. Y de seriedad de Avinpro. De verdad que, en representación de los músicos de Venezuela, me siento bien representado con este gremio. Y de verdad, que Dios los bendiga. Y que cumplan 30 más varias veces. ¿Qué es esa música? Gracias por ver el video.